Como lo hemos podido advertir a lo largo de las distintas sesiones que nos anteceden, hablar de antropología en México implicaría hablar de dinamismo, hablar de diversidad. Es en este recorrido que hemos emprendido un tramo no solamente de la historia de esta disciplina, sino también de la historia de esta disciplina en un franco diálogo, donde los procesos sociales, contextuales, políticos y económicos han permeado no solamente las discusiones académicas hacia el interior de nuestro país, sino también las maneras en las cuales se hace antropología desde otras latitudes. Es así que en este recorrido que emprendimos con un inicio vinculado con la tradición anglosajona de antropología en nuestro país representada por Manuel Gamio, vamos observando cómo va cambiando de piel a lo largo de sus distintas etapas. En una etapa institucionalista vinculada con el ejercicio de las políticas gubernamentales y posteriormente con esto que le llamamos la quiebra política o la ruptura de la antropología al servicio del Estado. De tal manera que no solamente vamos hablando de la transformación de paradigmas, vamos hablando también de la transformación de métodos, así como los ámbitos en los cuales se realiza trabajo de campo y obviamente sus formas de registro y vinculación con la sociedad. En esta antropología cambiante que va galopando a lo largo del espíritu del tiempo, vamos observando cómo abreva nuevas formas de explicación de la realidad, así como maneras distintas de poder describirla y registrarla. De tal manera que como lo observábamos dentro de esta literatura vinculada con la construcción crítica de la antropología frente a las distintas políticas de Estado en materia del indigenismo, vamos observando que también las transformaciones de nuestro país van estableciendo cambios, específicamente sobre los temas de investigación antropológicos. No podemos decir que la antropología en nuestro país durante muchísimas décadas estuvo establecida bajo la identidad del trabajo vinculado con los pueblos indígenas. Para muchos, la identidad disciplinaria, el trabajo de campo y la manera en la cual se construía una ética y una política antropológica tenía como principal rosa de los vientos el trabajo vinculado con los sectores indígenas, que progresivamente darían paso a mayores investigaciones, a mayores ámbitos de estudios en relación también con sociedades rurales y campesinas. Sin embargo, no dejemos de observar que para 1950 en toda América Latina, los países Estado-Nación también se transformaron. Sus políticas económicas y demográficas se encontraron en el centralismo urbano, un modo de generación de mayor desarrollo e impacto económico en términos nacionales. México no fue exento de esta política y a partir de 1950 observamos el crecimiento demográfico de las ciudades como obviamente la Ciudad de México y ciudades importantes al interior de nuestro país que fueron colmando de elementos de la diversidad cultural sus distintas calles, plazas y avenidas. Fue a partir de 1950 donde este tipo de migraciones rurales hacia contextos urbanos le dieron esta huella impresionante de pluralidad al concierto de las ciudades. De tal manera que esas presencias de sociedades distintas, de sociedades diversas y sobre todo de sociedades que en otro momento aparecían como distantes empezaron a generar estos aglomerados poblacionales. Si nosotros no perdemos de vista el crecimiento demográfico de las ciudades a partir de 1950 nos vamos dando cuenta como su lógica de condensación, su lógica de densificación en términos económicos y políticos obviamente tendría una respuesta en términos culturales. Obviamente las antropologías y especialmente la antropología en México no fue exenta a no dejar de atender esta transformación dentro del paisaje urbano. De tal manera que a partir de la década de 1950 ya no solamente estábamos ubicando a la antropología específicamente en las regiones rurales de nuestro país. También comenzábamos a observar estas interacciones entre el campo y la ciudad así como sus formas de articulación con otros sectores culturales. A partir de finales de la década de los 60 y en la década de los 70 vamos observando que aparecen enfoques distintos sobre preguntas culturales a estos sujetos que están colmando las ciudades. De tal manera que vamos viendo que con esta diversificación y pluralidad de la sociedad también comienza una diversificación y pluralidad de los temas de investigación de la antropología. De tal manera que vamos observando cómo se va reduciendo el campo de estudio vinculado hacia los sectores preferenciados durante un par de décadas que fueron de los 50 a los 70 en la antropología mexicana que eran los campesinos y los pueblos indígenas y ahora a centrar también su atención hacia las culturas urbanas. En ese cambio de piel vamos observando cómo la antropología va adhiriendo cierto tipo de temáticas que están vinculadas hacia otros campos de estudio. Especialmente la antropología que se desarrolla en contextos vinculados al mundo del urbano parecería que comienza no solamente a retar a la sociología o específicamente a la sociología empírica en cuanto a la forma de poder realizar investigaciones para el registro de esta diversidad cultural a partir de formatos donde tiene que reflexionar y replantearse las metodologías que usualmente había aplicado específicamente en contextos o en territorios donde las poblaciones rurales se encontraban asentados. De tal manera que como lo señala Gilberto Jiménez en este texto de la investigación cultural en México valdría mucho la pena hacer una primera definición para poder comprender un poco lo que estaríamos hablando de la investigación cultural. Para tal propósito retoma el concepto de Jean-Luc Pazeron donde habla acerca de los tres sentidos básicos del concepto de cultura. El primero como un estilo de vida, el segundo como un comportamiento declarativo y en tercer ámbito como un corpus de obras valorizadas. Como un estilo de vida, dice Gilberto Jiménez retomando a Jean-Luc Pazeron ahí es donde encontramos las obras concretas, objetivas y materiales de la cultura. Es donde ubicamos las formas de manifestaciones y acciones en el mundo de lo evidente. En ese sentido, dice Gilberto Jiménez, este concepto abarca desde la llamada cultura material, las técnicas corporales hasta las categorías mentales más abstractas que organizan el lenguaje, el juicio, los gustos y la acción socialmente orientada. Digamos que como estilo, como la cultura, como en el sentido del estilo de vida estaría representada por sus manifestaciones materiales o evidentes hacia la investigación. En el segundo ámbito de este concepto, lo que se entiende como comportamiento declarativo todo tendría que ver acerca de la elaboración teórica de los sujetos en cuanto a sus modos de autoadscripción o modos de representación. De tal manera, ahí empezamos a observar una profundidad en cuanto al sujeto como constructor de realidad y como constructor de interpretaciones y explicaciones hacia sus modos de relación y vinculación con la realidad. De tal manera que en este sentido, Gilberto Jiménez evoca los ejemplos de distintos pensadores relacionados con la teorización y el análisis, por ejemplo, de la identidad de los y las mexicanas. De tal manera que rescata la obra de Samuel Ramos, Octavio Paz, Leopoldo Sea, Carlos Fuentes y obviamente Carlos Monsiváis como estos cronistas analíticos de pensadores que están ejerciendo también un ejercicio comprensivo de lo que se entiende por sus propias identidades de las cuales emergen. Y un tercer ámbito de este concepto de Jean-Luc Pazeron tendrá que ver con aquel llamado como corpus de obras valorizadas. De tal manera que en este tercer sector se ubican aquellas expresiones de la cultura que se encuentran consagradas, valorizadas o emblemáticas hacia cierto tipo de identidades colectivas. Es interesante que aquí observamos como cierto tipo de identidades generan representaciones que simbolizan elementos de privilegio frente a sus modos de relación. Aquí señala Gilberto Jiménez que se hablará de patrimonio cultural o de cultura consagrada para referirse a este tercer término en cuestión. Ahí no debemos de dejar de lado el criterio de la valorización y la autenticidad en el sentido de brindar un conjunto de códigos y significados. Esto totalmente tiene que ver con, por ejemplo, conceptos como patrimonio cultural. Asimismo, tomando en consideración estas tres dimensiones del concepto de cultura de Jean-Luc Pazeron, nos dice Gilberto Jiménez que también se pueden agregar criterios en relación a los modos de investigación cultural en nuestro país. Dentro de estos criterios sugiere tres. El primero sería el criterio del análisis de clase en cuanto a observar en cada una de estas tres dimensiones las distintas formas de relación social que existen a lo largo de la cultura media, por ejemplo, de la cultura popular, de la posición que ocupan cada uno de estos sectores dentro de un proceso macrosocial. Asimismo, si se inicia esta investigación a partir del criterio de la evolución social, pues podemos observar esta dicotomía que sucede en múltiples estudios que van desde lo tradicional hacia lo moderno. Como lo observamos en otras de nuestras reflexiones, la búsqueda de lo tradicional adjudicado siempre a las culturas históricas, rurales, étnicas y lo moderno hacia las urbanícolas, hacia estas vinculadas con un desarrollo económico y modos de contacto en términos masificados. De tal manera que la evolución social también aparece como uno de los criterios en los cuales se ha hecho investigación cultural en nuestro país. Y finalmente, a partir del criterio de la dimensión sincrónica y diacrónica, las transformaciones, así como también las continuidades que se generan al interior de las prácticas culturales de las identificaciones sociales. Desde esta lógica de Jean-Luc Pasarón y la suma de estos tres criterios, es como Gilberto Jiménez nos expone las distintas expresiones de la investigación cultural en nuestro país. Para Gilberto Jiménez, la introducción de los estudios culturales en nuestro país proviene de la tradición gramsciana, traída a nuestro territorio por Alberto Chiresse, que encuentra un eco académico totalmente relevante en la figura de Guillermo Bonfil. A partir de 1979, cuando se genera este primer seminario vinculado sobre las culturas populares en el naciente Ciesas, vamos observando que comienza una tradición muy interesante de la aplicación del modelo gramsciano de estudios vinculados con las culturas populares pero en su versión mexicana, donde se articulan ya no solamente las culturas populares vinculadas hacia sectores rurales, sino también las culturas populares que se encuentran en los contextos urbanos. De tal manera que a partir de ahí se van generando un conjunto de estudios que van profundizando y observando a detalle la dinámica y la transformación de la sociedad mexicana. Poco a poco nos vamos alejando de estas tradiciones que observaban únicamente en los contextos rurales a sus sujetos de estudio y de investigación. Vamos observando cómo en estos estudios vinculados hacia la corriente del indigenismo y del campesinismo se van progresivamente sumando elementos que tienen no solamente en consecuencia hablar del estudio que está sucediendo en las ciudades. A partir, por ejemplo, de ejes vinculados con las culturas de masas, las culturas obreras, las culturas populares, a partir de sus ámbitos de la religión popular, a partir de las danzas, a partir de los procesos identitarios, de las relaciones en términos económicas y de migración, así como también de sus formas de reproducción de sus culturas originarias en contextos urbanícolas. Es de tal manera que se va observando cómo, progresivamente, la antropología va abriendo cierto tipo de horizontes en términos de estudios. Cuando hablamos de estudios, dice Gilberto Jiménez, hablamos de campos, campos temáticos, donde hay un ejercicio de investigación a partir no solamente de una sola, sino a partir de un conjunto de investigaciones que dan cuenta a cierto tipo de fenómenos o a cierto tipo de actores sociales o a cierto tipo de elementos histórico-político-coyunturales. De tal manera que vamos observando cómo, dentro de este tenor se va pluralizando el abanico temático dentro de los estudios de la antropología y progresivamente se van incursionando a otro tipo de sectores vinculados con otro tipo de disciplinas, especialmente a la sociología, a la comunicación, a la filosofía y a la historia. De tal manera que señala Gilberto Jiménez que este engrosamiento de temas va provocando a la antropología en México una reflexión y también una gran transformación en términos de sus paradigmas y de sus metodologías para el análisis cultural. Durante la década de los 70 y los 80 en nuestro país, hubieron temas que fueron privilegiados en cuanto a la atención de estos investigadores, antropólogos y antropólogas. Vamos observando cómo temáticas vinculadas hacia el mundo del urbano ya no solamente se observaban como ejes atractivos de la investigación, sino también estábamos observando como contextos y campos en los cuales la antropología tenía que transformarse a sí misma. De tal manera que vamos ubicando, por ejemplo, cómo el concepto de clase fue desplazando al concepto de raza en términos de producción académica. Obviamente no se puede dejar de lado este concepto a partir de la transformación de los sujetos y de su activación en términos políticos, sino que también vamos observando cómo, por ejemplo, en el caso de las poblaciones indígenas, muchas de ellas fueron transformando sus propios horizontes en cuanto a su búsqueda y modos de representación. Desde ahí, esta antropología que va observando ya no solamente las transformaciones del mundo del urbano, va también dándose cuenta cómo se van transformando los contextos rurales a partir de sus distintas implicaciones en cuanto a las relaciones geográficas, políticas y económicas que va teniendo la ciudad y el campo. Según Gilberto Jiménez, también estuvo muy presente en la década de los 70 y los 80, esta articulación de la dicotomía entre culturas tradicionales y culturas modernas. Como un modo de explicación, estos dos polos sirvieron para múltiples investigaciones para situar esto que habíamos ubicado con Robert Redfield del continuum folk urbano o de modos de transformación de la cultura a partir de formas de relación en contextos urbanos y rurales. Y desde ahí se articula esta dicotomía entre lo rural tradicional histórico hacia lo urbano, lo moderno y sobre todo lo vinculado hacia desarrollos económicos y políticos. En ese sentido, comenzó también este tipo de temáticas a ser bastante voluminosas porque estábamos frente a la transformación de los espacios de la vida cotidiana de las distintas ciudades de nuestro país y obviamente del resto de América Latina. De tal manera que para 1989, especialmente Néstor García Canclini, empieza a ubicar estos modos de articulación de culturas diferenciadas que pertenecían a tiempos más allá de lo tradicional y de lo moderno. De tal manera que, como dice Néstor García Canclini, América Latina es un lugar donde la tradición no acaba de irse pero la modernidad tampoco acaba por llegar. En 1989 va preparando el terreno para su obra cumbre en relación a la explicación de este movimiento de lo tradicional a lo moderno. Estamos hablando del libro de culturas híbridas, entradas y salidas para comprender la modernidad. Desde ahí dice Gilberto Jiménez, Néstor García Canclini tiene una contribución importante porque entonces también estamos viendo la transformación de la sociedad, la transformación de las instituciones y políticas gubernamentales y la transformación de esta idea de mundo. De tal manera que ese México de la transición de los años 80 a los años 90 empieza también a ser un México que se va conectando de una manera mucho más estratégica hacia la cultura del mundo global. De tal manera que en esta dicotomía entre lo tradicional y lo moderno pues vamos viendo cómo los campos de investigación cultural no solamente empiezan a ubicar las transformaciones de las identidades sino también sus modos de reinvención, de adaptación y de vinculación con otro tipo de culturas. Desde ahí señala Gilberto Jiménez cómo vamos transformando nuestro objeto de investigación en la antropología donde en un principio situábamos a la investigación dirigida hacia pueblos indígenas y sociedades rurales y que posteriormente con la transformación de la sociedad mexicana fuimos ubicando ya no solamente en contextos diferentes sino también empezamos a hablar de articulación de estos contextos entre lo urbano y lo rural pero ya no de manera dicotómica sino intentando superar estas lógicas de la tradición separada de la modernidad sino más bien tradición y modernidad articuladas porque eso era la forma en la cual se estaba generando el dinamismo en cuanto a la pluralidad y la diversidad de las culturas internas de nuestro país culturas que no olvidaban y que no dejaban en el vacío sus procesos simbólicos y de representación de origen y que tampoco adoptaban en términos absolutos la cultura del mundo urbanícola es de esta manera que para Gilberto Jiménez vamos observando una gran pluralidad de temáticas pero que todas ellas o la gran mayoría de ellas regresando con los tres sentidos de cultura de Jean-Luc Pazerón se inscriben específicamente en la investigación cultural que toma como eje principal el mundo de la cultura como estilo de vida esto que quiere decir que las investigaciones tienen un corte mucho más descriptivo mucho más detallado frente al conocimiento de esas realidades que un corte explicativo comprensivo y teórico que podrían observar mayor profundidad en cuanto a la manera no solamente como describimos estas realidades sino también como comenzamos a generar innovación conceptual y teórica para Gilberto Jiménez esta característica de la investigación cultural en nuestro país tiene principales retos que debemos de afrontar no solamente como investigadores sino también como formadores de nuevas generaciones de antropólogos y antropólogas una de ellas señala que deberá de estar articulada hacia la dimensión epistemológica de los estudios culturales si bien es cierto como lo señala el maestro Jiménez son importantes los estudios descritivos de la realidad de las culturas sin embargo no hay que perder de vista también aquellos vinculados hacia la profundidad explicativa aquellos donde no solamente podamos repetir otro tipo de teorías producidas en el extranjero o con otro tipo de pensadores o marcos de análisis sino también que podamos ir profundizando hacia las lógicas explicativas de cómo estas culturas articuladas con las características históricas políticas y sobre todo sociales de nuestro país servirían como un telón ya no solamente para aplicar viejos modelos de explicación a priori sino para que podamos desde ahí poder dialogar con modos de comprensión categórica y sobre todo hacia la confección de nuevas teorías la antropología como un ente vivo va transformándose va cambiando al igual que la sociedad al igual que sus instituciones al igual que la realidad de la cual emerge y eso nos va mostrando que progresivamente vamos llegando a un nivel de complejidad de diversidad y de dinamismo donde ya esta antropología que nos está tocando vivir es una antropología caracterizada por un cúmulo de relaciones que van más allá de la antropología que se produce a nivel nacional y que encuentra en temáticas en teorías y en metodologías una manera acorde a fenómenos contemporáneos del mundo globalizado